Mi nombre es María Lice Lada, soy la Presidenta de la Organización de Mujeres de la Comunidad del Temerano. Algo muy importante para ustedes, incursionar en esto de un nuevo emprendimiento. Sí, es muy emocionante, más que todo mis compañeras están muy alegres para tener todo esto, un apoyo que es para ellos, y le están echando muchas ganas de trabajar ellos para poder superar más en su vida. Bueno, desde el principio hemos tenido la idea, hemos comenzado hace seis años atrás, que hemos comenzado con soluciones prácticas cuando nos habían entregado las cocinas solares. No me acuerdo el año en qué año nos habían entregado, y comenzamos. Más que todo tenemos una compañera que ella está muy dedicada a salud, doña Roxana. Siempre ese ha sido su iniciativo de poder enseñarnos. Ella ha sido su Presidenta de Organización de Mujeres de posteriores años, y ella le estaba llevando los proyectos para adelante. Gracias a la compañera también hemos sabido tener ese iniciativo, esa ganja de trabajar, y ahora ella está un poco delicada en salud. Pero así, de todas formas, estamos de pie para poder luchar y lograrlo. ¿Cuántas mujeres son parte de esta asociación? Son 11. 11 mujeres. ¿Qué significa Achila? Achila quiere decir que somos de la comunidad tacana, de la agricultura de un proyecto de plátano, y por decir en sus idiomas tacanas, decir chila, dice, ¿no? Yo la verdad no soy tacana, soy beniana, pero toda la cultura, todo lo que es, de la comunidad que corresponde, tengo que asumirlo, ¿no? Ah, bueno. Les está yendo muy bien, tienen muchos pedidos, hay que seguir trabajando. Sí, esa es nuestra preocupación, y ahora que con todo esto estamos sembrando también más plátano, ¿no? Nos ha proporcionado el proyecto para seguir trabajando para adelante. Tenemos plantas que estamos iniciando la siembra, ¿no? En nuestro proyecto y seguir adelante. Se viene también una nueva infraestructura, van a estar más cómodos. Sí, y eso es lo que más nos sentimos más orgullosos, porque la organización nos está apoyando, ¿no? En nuestro vivienda para poder trabajar conjunto, ¿no? Y superar y aprender, tener las responsabilidades más que todo en cada compañero de cada uno, ¿no? ¿Qué le dice a los que confían en ustedes como soluciones prácticas, por ejemplo? Bueno, pues nos sentimos más alegres, decirles que estamos alegres, ¿no? Emocionados de siempre que nos han colaborado, nos han apoyado en todos los eventos, en todos los proyectos que siempre nos han brindado. Los ingenieros, las licenciadas más que todos, ¿no? Porque la verdad mi compañera ha visto a esta doña Vicky, y a ella emocionadamente han plantado su poste, ¿no? Para poder lograr tener este proyecto. Gracias.